Mamá, a vos, tu me clara con ti un acogón y un salón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a vos, tu me clara con ti un acogón, mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un acogón, mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Mamá, y son, a escapar de esta noche, un tigredón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.